En este vídeo vamos a ver cómo borrar y generar una nueva poción favorita en un motor Sonfi. Para empezar, si nuestro motor ya tiene una poción favorita y la queremos eliminar, lo que tenemos que hacer es enviarla a la poción favorita, haciendo una pulsación breve en My. Una vez que el motor se haya parado en la posición favorita que tiene actualmente, deberemos mantener pulsado el botón My hasta que el motor haga clac-clac. Una vez borrada la posición favorita existente, podemos llevar el motor a la nueva posición favorita deseada. Una vez que estemos en la posición favorita, pararemos y mantendremos pulsado My hasta que haga clac-clac. Y así habremos generado una nueva poción favorita.